Amigos, no me acuerdo que viene la vez en el aire, pero intentemos ¿Por qué dura dos horas o hasta 5 meses? ¡Hey! ¿Qué onda chicos y babies? Bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo y después de un año ¿Por qué no? ¿Por qué estoy hablando así de repente? Pues bueno, antes de iniciar este video, no te olvides de darle me gusta este video Y suscribirte a mi canal y activar la campanita que está por ahí No sé dónde está, dónde está, dónde está Bueno, ahí le pica así obviamente para que YouTube recombine más Eso es algo, pinche algoritmo Y bueno, ya mucha palabrería, se me lo cuenta Estoy hablando de colegios porque es mi marca, o sea Yo toca, yo toca, yo toca Bueno, ese no es el punto El punto es que ya sé, hace rato yo puse en mi Instagram Si no me sigues, sígueme, por favor O sea, estoy aquí como que grabando un video y haciendo algo para ustedes Y ustedes como que, ok, bienvenido un minutito Y me voy a hacer, y me voy a hacer mi video otra vez Pero no es así Así que te espero que me sigas en Instagram Por lo que hace un tiempito repuesto de que me pongan retos Se pasaron de lanzo amigos, se pasaron de lanzo a babies Pero bueno, aquí estamos para cumplir esos retos Bueno, yo encontré los retos Algunos no voy a hacer porque, bueno, cada quien es o si No podemos juzgar a las personas por ciertas cosas que tenemos en nuestro cuerpo Y yo soy un, ¿cómo qué? Ahí con el estómago Por eso, esos retos descartos de una vez El primer reto me dice, canta Y ahora, ¿cuál me canto? A ver, a ver, voy a cantar así sin en acapella Vamos a ver qué canción se me ocurre La que me sé Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena maldición, ey Nena maldición, yo Yo ni la conozco, pero mi nada con vos Usame, usame, a mi tuyo dale, besame Como en el colegio, guama, aprende Que mandame mal amanecer, tutu, tutu Y salimos con los ojos azules Y con los ojos rojos Dientes Ah, no lo cuido la letra Pero ya, reto cumplido El siguiente reto es Grita con un micrófono por tu barrio Está lloviendo, pero solo con la ventana Esperen, es que no te toco a coger el micrófono Nadie está viendo Oye, tracionera, aunque yo me muera Y aunque no me encuentre, no me sea letra con tu alma Oye, tracionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, Teo Ah, bueno, reto cumplido Ah, ha sido una pelota Disculparán nomás Muy bien, reto cumplido El siguiente reto que me pusieron Fue Escuchan ahora las canciones de Faraón Low Shady Uy, que tortura Mie Y Les, no puede ser Pero toque, ya, 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 ya Voy a sufrir, voy a sufrir un ratito nomás Bueno Tengo miedo Es que saben una cosa, a mí no me gusta el Faraón No le creo como un cantante Yo más le veo como un comediante Cada quien Uy, voy a escuchar con audífonos Para evitar que en YouTube no me baje el video Fara Ojalá 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 Al que me pusiste todo Ojalá Coma Tierra No No Nos, escuchemos Las más conocidas Del tipo Soy guapo Ah No No Mátenme ¡No, hombre! ¡Mátenme! ¡Líberme! ¡Ven! La siguiente canción ¿Quién dura dos horas? ¿Va a tapar menos? Ay que repugnante la canción Pero sigamos, sigamos Sigamos Vaya que original Golosa Esto es el genio del revés ¡Ay no! ¡Venga! 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 Te quedé sin agua cuando te vayas a bañar El que me puso eso Bueno, el siguiente reto Dice así El abecedario Al revés de la Z a la A Híjole Amigos, no me acuerdo bien el abecedario Pero intentemos Z Z X W Y 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 No, ya me he venido el abecedario No quieres, no quieres esa trampa Viendo el abecedario el google Porque sería como que Uy, el que está viendo mi January No pues ya Intenté hacerlo, pero ya A ver A ver Muy bien No hay más retos Bueno Hay más retos Pero la gente no entendió la dinámica Para el siguiente guacón de Facebook Esperemos que se entiendan La cuestión es esta, yo puse que yo quería retos Pero no especifique bien de que iba a ser Un video de entretenimiento Verán estos retos, o sea, no va a relación con lo que Esta parte de entretener, un poco de humor Reírse un poco Bueno, esto no porque no tenía, bueno, creo que es que si tenía Pero pinta el cabello, eso se demora tiempo Hagamos una pista Canal equivocado, posiblemente Haga un reto de hacer un beat En mi otro canal, así que Vayan a suscribirse a mi otro canal Bueno, sí, es donde esté la tarjeta El otro Bueno, es como que dije, no hay un lucro en mi estómago En esto, la verdad Antes de tirar el video, quiero mandar saludos a los que me puse En los retos Majo Herrera, saludos desde México El coleccionista de álbumes Un saludo para Perreo, el cual va a ir a seguir Esa página, es increíble Apoyo, talento ecuatoriano Si tú eres artista ecuatoriano, te voy a dejar Por aquí también, los usuarios De Instagram Y en la descripción de este video Para que me sigan Ahí para que pongan sus canciones Si quieren que yo les recomiende Entonces pueden escribirme a mí también Así que ya, saludos Perreo ecuatoriano Pelas ahí También un saludo a Anel MC Un palito cantante Si quieren escuchar su música También pueden poner su link Y también, vamos a ver Bueno, que no lo hice También un saludo para Hector David El King del Mix Este es el video de hoy Gracias por verlo Ya sé que fue corto Y como dije Los retos estaban Raros Y me bloquearon En mi estómago Lo cual no quiero Así que ya sabes Si quieren un saludo En un próximo video Vayan a seguirme A mis redes sociales En Instagram Especialmente Comenta mis últimas publicaciones Escríbeme un M Oye DJ Quiero un saludo tuyo Y yo lo veo Y te voy a salvar En el siguiente video Espero que te haya gustado Este video Dale a le gusta Suscribirte Comparte con tus amigos ¿Eh? Ya conocen esa movida Además que se le es un sábado Un sábado de video Y ahora se va a hacer constante Igualmente ya Con esta vaina Voy a también Voy a crear Mis antiguos videos En unir a mi canal Pablo Tunes No sé si se acuerdan la mayoría Pero si tienen otro canal Pero aquí Lo voy a hacer todo Voy a reciclar Voy a reciclar Como se llama este video Como se llama 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 Si quieren este video Revientame esos likes Unos Pongamos una meta de 25 likes 25 likes Y hago Ese video De nuevo Nada más que decirles Yo les voy a hacer el siguiente No sábado Porque ahora voy a hacer videos Constantemente Todos los días Depende como también Está el clima Pero ahorita Dejo de llover Para grabar bien el sonido Nada más Me despido Yo soy Tom Mixo Pablo Pérez Como quieren Me llames Babies Y nos veremos En otro video Adiós Subtitulado